PRODUCIONES COMEA TODO LISO YA TODO LISO YA TODO LISO PARA INICIAR EN ESO TARDE HOY ASÍ RECIBIENDO HOY ASÍ RECIBIENDO EN 2023 HOY CON TODOS LOS NENES LOS NENES Y ANTRA CENTENARIO VIXOR ROJO BLAN CONDER SONOS PACO JORS FREDDIE ROCKY TEMPO EL MINI Y EL PELUSA ES EL PEDAC Y EL CINI ESE ES EL JEFE COQUITAS LA SANTA FÉ ESO SANTRA CENTENARIO VELONE VELONE YAHIR VAMBIES YAHIR RANA RANA DEMON ALDA MANGO SHOTO SEOS ES EL PADRINO ES EL PADRINO ES EL PADRINO ES TOQUE ES EL PADRINO TEMPO ASÍ RECORDANDO Al Ding y Guepa Al Yeya y Alcácer Todos ellos conforman Nemes András Así recibiendo ese nuevo año 2023 Todo listo mis amigos para continuar Hoy en esa amanecilla con toda la vainilla Todo listo para el iniciar Hoy con el de la crema y no Ese es el eso que le suena El eso que le suena Siempre con producciones gobeas Así filmando en vivo Así que suena, así que suena Cumbia Y sale producciones gobeas Y este es Cumbia por el crema Y el sabor Y el sabor Y el sabor Puro progreso Cumbia Cumbia con la crema y no Cumbia A huevo que es Así recibiendo en los 2023 Con todos los nenes Y los centros en el área Cumbia Y el sabor Ese es Cumbia Y el sabor Si quieres Cumbia 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 por el Diz 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 Producciones Cumbia Toda la rocilla Así que la bailé Y cumbia en el bombo y manata La cumbia con el de la crema y nata Ay, ay, ay Así que suene Y moviendo montañas Ese que me coquí Ese pince en plan El grande y el comandante Ese comandante botas Toda la nenilla Producciones Cumbia Cumbia Cumbia